La verdad que ha sido algo sorprendente, hemos tenido mucha concurrencia de distintas localidades de la provincia de Neuquén, todos con ánimo de trabajar, de compartir las experiencias, de sumarse a las actividades comunitarias que tuvimos durante estos tres días y que pueden ver de fondo que todavía seguimos con las actividades comunitarias. Este tema de los agentes sanitarios creo que es muy importante y se da un paso fundamental desde Villa Langostura para lograr estas normativas que van a permitir encuadrar su actividad. Desde Villa Langostura hay mucho espacio accesible para aquellas personas que se quieran capacitar. Como decía uno de mis compañeros, el martes tuvieron una capacitación de RCP con la gente de protección civil según la ordenanza municipal y eso es bueno porque acá podemos ver que tenemos prioridades también, que la capacitación es algo fundamental para nosotros como agentes sanitarios y como personas en sí. Vimos que había mucha gente de diferentes instituciones, bueno estuvo el intendente, independientemente de las cuestiones que tienen que ver con lo protocolar y demás, se nota que hay mucho laburo de fondo en cuanto a, por ejemplo, esto de los primeros auxilios en el caso del RCP, ve cómo se ha propagado, diseminado las personas que conformaron el grupo para dar las capacitaciones, es interdisciplinario e interinstitucional, que eso es lo mejor, formar las redes para que todos podamos aprender lo que el otro conoce, está perfecto y en Villa de la Angostura se nota que se trabaja de esa manera al menos. Tienen mucho ánimo de trabajar, podemos ver el grupo de atrás con muchas ganas, entusiasmo, saben el fin de la preparación de esas maderas, que no es simplemente sacar un clavo, sino que el fin es poder armar esa pasarela para que los chicos con discapacidad reducida o las personas con discapacidad reducida puedan acceder a las playas. Nosotros venimos muy comprometidos con la gestión, nosotros no hay que olvidar de dónde venimos, venimos de una catástrofe como fue el volcán, a partir de ahí el trabajo social, que tuvieron muchísimo que ver los agentes sanitarios, fue muy importante, entonces a partir de ahí estamos trabajando fuertemente con ellos en el municipio saludable, toda esta tarea titánica que es muy silenciosa porque lleva muchísimo tiempo, pero que empieza a dar su resultado y creo que esto es lo que tenemos que seguir construyendo y trabajando con ellos, de allí no solo el apoyo a este tipo de actividades, sino la posibilidad cierta de que nosotros, desde la política, aprendamos lo que se hace, cómo se hace y podamos realmente darles el apoyo en beneficio de la gente. Otra actividad comunitaria que se hizo fue el trabajo en huerta en el hospital local, el martes tuvimos un espacio en Selvatriste o Laguna Verde, donde trabajaron junto con los chicos del SET preparando canteros para que después ellos puedan sembrar sus arándanos y frambuesas. Después, bueno, esta actividad comunitaria que se ve de fondo, estamos sacando clavos de las tablas para que después los chicos de municipalidad puedan hacer las pasarelas para que puedan moverse las sillas anfibias que también del SET. La verdad que es un orgullo que la CONADI nos haya destacado en el trabajo y el programa que se está llevando adelante en el Centro Educativo Terapéutico, otro programa institucional de inclusión realmente importante, donde hemos ido ampliando la capacidad de trabajo y ya no solo el SET alberga a las personas con capacidades diferentes, sino que ya tenemos a los abuelos, tenemos otro tipo de actividades culturales y deportivas, estamos formalizando pequeñas empresas con un emprendimiento que es estamparte, así que realmente orgullosos de lo que estamos haciendo en estas áreas, que es donde deberíamos iniciar nuestra construcción para el futuro. Gracias al equipo de trabajo que tenemos, somos cuatro agentes sanitarios acá en Villa Langostura y dos agentes sanitarios, uno en Cushin y otra compañera en Traful. La verdad que el equipo es muy unido y entre todas hemos podido lograr muchas cosas. Si no habría sido por el equipo que tenemos bien conformado, quizás no habríamos podido llevar adelante todas las actividades que podemos hacer, incluso este encuentro a donde participaron aproximadamente 200 personas de toda la provincia. En la medida que involucremos a educación, a salud, al municipio, a todas las ONG, vamos a poder seguir construyendo este paraíso que es Villa Langostura.